bueno chicos buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo por este espacio tan hermoso tan agradable que les hemos elaborado para todos ustedes nuestros integrantes de la red nacional de jóvenes de ambiente y demás comunidad que nos sintaniza a esta hora me presento mi nombre es edison solano voy a ser el presentador de este magnífico espacio espero que sea de su agrado propiciado como se los digo por la red nacional de jóvenes de ambiente nodo boyacá en esta ocasión vamos a iniciar con una serie de charlas conversatorios que a lo largo de varios domingos vamos a tocar diferentes temáticas en torno a la literatura este espacio es denominado tertulia literaria y quiero enviar un agradecimiento muy especial al colectivo tizuca de jóvenes paipanos por hacer este espacio realidad y permitirnos saber y conocer más sobre el género literal sobre la literatura vale entonces antes de comenzar quisiera dar la cuñita de este ya es nuestra segunda transmisión del programa sumer se vea donde estamos tratando temáticas de emprendimiento vamos a también hablar de nuestros nuevos nuestros voluntarios municipales en la red de boyacá vamos a tener también talleres y conversatorios de diferente índole todo contribuyendo al objetivo misional de la red que es el desarrollo sostenible de nuestra región y pues en este caso también nuestras tertulias literarias sean todos bienvenidos entonces voy a empezar a presentar a las a las personas que nos van a acompañar en la transmisión del día de hoy en este caso nos acompaña maría fernanda ardila ella es nuestra primero que todo ella es nuestra coordinadora territorial departamental ya la cuñita que después se les hará comunicado y ella hace parte del colectivo tizuca entonces hola mate cómo estás buenas tardes muchas gracias muy bien gracias bueno buenas tardes para todos los que a los que nos acompañan a esta hora y si este es un espacio que el colectivo tizuca pues ha decidido liderarlo y organizarlo y entonces primero nos voy a comentar qué es quiénes somos quién es tizuca en el tizuca es un grupo de jóvenes que se reunieron en torno a una preocupación sí porque somos sentidos muy apropiados de nuestro territorio y decimos reunirnos para reflexionar sobre las problemáticas que están pasando en el país para nuestra querida palpa y tomar acción en frente a estos y pues gracias a la donación del señor de los libros josé gutiérrez que nos donó 200 más de 200 libros pudimos desarrollar diferentes actividades y desarrollamos una campaña para promocionar la lectura que se llama llénate la lectura te llena y también pudimos crear dos bibliotecas comunitarias en dos cafés de paipa es la invitación es a que nos sigan en nuestras redes en nuestra página de facebook como nos encuentran como colectivo joven y tizuca y también hay que conozcan a todos los amigos muy padres que conozcan estas bibliotecas comunitarias son libros muy interesantes sobre historia universal como literatura y en esta primera 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 charla tertulia tenemos como invitado hombres un profesor de la uptc se llama jaime jaime rodríguez villarreal es profesor de humanidades es psicólogos con la lista de la universidad nacional entonces bienvenido profe gracias bueno muchas gracias buenas tardes para todos gracias a edison gracias a fernanda por la invitación que me hacen para hablar de psicoanálisis para hablar de literatura para hablar digamos de esta crisis que estamos tratando de superar y para la cual necesitamos tener digamos esa fortaleza y esa fortaleza que eventualmente nos puede brindar la literatura y como tú lo hiciste alusión a ello maría fernanda los libros son un refugio para crecer y son un refugio también para poder resistir a los embates digamos de la realidad gracias antes de que inicie iniciamos en la conversación quiero invitar a nuestros espectadores a no dejar de interactuar con nosotros aquí en la caja en comentarios cualquier opinión bien recibida aquí cualquier pregunta la estamos al pendiente para que no los integrantes aquí de la mesa de trabajo entonces también estamos atentos a contestarlos aquí también el profe jaime también va a estar comentando los y porfa interactúen que este espacio es de ustedes gracias profe entonces adelante martín lo que quedan el espacio enriquecedor ok gracias bien bueno que me venían que es como por comenzar y se mencionó salga ya nos comentarán que es el psicoanálisis porque muchos se preguntarán bueno porque invitamos a un psicoanalista a una charla sobre literatura en qué relación tienen psicoanálisis con con la literatura bueno la pregunta la pregunta es muy importante porque digamos que cuando se habla de psicoanálisis generalmente digamos la gente puede digamos entenderlo de una manera que digamos se apartaría digamos del rigor desde el mismo concepto entonces antes de plantear esa relación entre psicoanálisis y literatura tendría que digamos aclarar que no es el psicoanálisis cierto entonces tendríamos que entender que el psicoanálisis no es psicología que el psicoanálisis no es psiquiatría si bien es cierto estas tres disciplinas se ocupan de la salud mental habría que decir que el psicoanálisis y habría que decir que el psicoanálisis toma como herramienta fundamental de su praxis la palabra y es la la palabra de aquel que tiene algo por contar a partir de una experiencia que es única y particular la psicología generalmente se ocuparía de cómo se define digamos en su rigor de observar el comportamiento a humano incluso el animal intentar también modificar ese comportamiento a través digamos de técnicas digamos de conductuales cierto y la psiquiatría y generalmente usaría técnicas y usaría mejor como herramienta fundamental el medicamento está esta mañana inclusive se me ocurrió una una idea un poco fuerte diría yo acerca de los psiquiatras a propósito de una experiencia que he tenido con un paciente al que de alguna manera se le ha insistido en que tiene que ir a un psiquiatra y que tiene que medicarse generalmente cuando se acude a psiquiatría se sale medicado y pensaba yo esta mañana en los psiquiatras con el perdón de los psiquiatras con los jíbaros de la salud mental el que va a psiquiatría sale medicado por supuesto no podemos desconocer esa parte fundamental esa parte que nos determina esa parte química esa parte orgánica pero digamos que los medicamentos no pueden ayudarnos no no pueden ayudarnos si alteran digamos la química del cerebro pero no pueden ayudarnos a tener una mejor digamos relación con nuestro entorno entonces es muy paradójico que a este paciente algún profesor le haya recomendado y digamos o le haya insistido en acudir a psiquiatría y en el ser medicado pues cuando no tiene digamos herramientas como para entender de lo que se trata cuando se habla digamos de salud mental y entonces digamos que es un asunto de responsabilidad es un asunto digamos que implica en tanto que provienen las palabras de son las palabras de un profesor y digamos tiene un impacto sobre quien las escucha su estudiante entonces es muy curioso porque esta persona tiene digamos el paciente tiene problemas con las sustancias con la adicción y curiosamente allí implicaría digamos reemplazar una adicción por otra cierto una adicción la del asunto del consumo del asunto de la droga versus el asunto de la medicación que finalmente es una droga entonces pensaba pensaba en eso como algo fuerte digamos atrevido cierto el psiquiatra como el jíbaro no es algo muy fuerte que valdría la pena explicar pero digamos que podemos nosotros entender que el medicamento en ningún en ningún momento aunque altere la la química del cerebro nos ayuda a entender mejor el mundo y asumir una mejor relación con el mundo entonces tendríamos que tener que quedar claro en este momento que el psicoanalista puede ser un psicólogo pero no es un psicólogo cierto puede ser un psiquiatra pero no es un psiquiatra incluso un psicoanalista podría ser aquel que se atreva a asumir una relación con el psicoanálisis una relación que pueda terminar en el diván es decir en una relación digamos psicoterapeuta psicoterapeuta psicoterapéutica con alguien que lo escuche cierto entonces para ser psicoanalista habrá que pasar digamos por el diván el psicoanálisis por otra parte se ocupa de algo que puede resultar ser misterioso para algunos y por eso tal vez tiene como cierto actismo cierto algo de de misticismo cierto algo digamos mágico y es el asunto del inconsciente cierto y el psicoanálisis se ocupa de lo inconsciente de ese otro que nos habita cierto de ese lado oscuro de esa especie digamos metáforas de alter ego cierto y finalmente apunta a darle luz digamos a esa región oscura del alma humana que se llama digamos inconsciente ahora con respecto a la literatura y la literatura nutre el psicoanálisis no el psicoanálisis a la literatura en un texto muy importante del psicoanálisis la interpretación de los sueños y si ustedes hacen una revisión de él pueden notar que más que citas científicas en lo que hace froide son citas literarias cierto porque de alguna u otra forma se entiende que el escritor y el artista le lleva ventaja al psicoanalista al psicólogo al médico digamos en entender esa digamos esa esa región oscura o esas paradojas digámoslo así del alma del ser humano pero bueno no no quiero como extenderme más bien vamos si quieren a conversar y a partir de su profe profe nos hacen una pregunta karen así muy concretamente que su muerte nos dijera algún referente psicoanalista en torno a la literatura que nos recomiende bueno algún referente psicoanalista en torno a la literatura y digamos que yo he podido entender comprender que se aprende más de efectivamente más del ser humano a través de la lectura de novelas a través del acercamiento a la literatura que digamos que inclusive haciendo una maestría en psicología o un doctorado en psicología alguien que que se acerque a los libros que tenga una relación estrecha con los libros que tenga una relación estrecha con con las novelas y puede tener una mejor sensibilidad para comprender aquello del humano que no se atisba digamos en la superficie y entonces cada cada acercamiento a un libro cada acercamiento a una novela es es un acercamiento a una mejor comprensión digamos de lo que es 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 el ser humano entonces pues existen muchos libros y que nos dan esa posibilidad se me ocurre ahora alguno por ejemplo el texto de oscar wilde y el retrato de dorian gray para mí ese texto es una es un es un acercamiento digamos a la comprensión de esa tendencia en el ser humano al hedonismo al placer el asunto de la belleza y por ejemplo hay un autor japonés de pronto muy de moda de los jóvenes que se haruki murakami y varios textos de capca en la orilla y tokyo blues bueno el pájaro que da cuerda al mundo y bueno hay una cantidad de textos de murakami todos muy bueno inclusive la literatura japonesa que en saburo o es otro autor y con su libro una cuestión personal que nos que nos hace reflexionar sobre sobre el asunto digamos del bien y el mal de lo que los filósofos algunos llaman modernidad y posmodernidad bueno hay un sinnúmero de 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 obras de títulos de autores que nos ayudan a entender digamos mejor el mundo y por supuesto estos textos de 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 tal vez uno de hoxley un mundo feliz en el que se habla a propósito de de la referencia que hacía muy atrevida lo sé a la a la psiquiatría se hace referencia a a un medicamento que en una sociedad distópica tienen que consumir todos es el soma en el texto de un mundo feliz bueno interrumpiendo hablando ya es el libro que es uno que suerte nos viene a recomendar el día de hoy si escribimos el tema felicidad y bueno les comento primero y el propio nos va a recomendar dos libros y uno que es de la ipad burly es un escritor estadounidense conocido por sus libros de ciencia ficción y en 1953 publicó su primer libro que fue fahrenheit 451 sí es uno de los libros que el propio nos recomienda junto al de que comentaban que estaba comentando un mundo feliz entonces me quería preguntar por qué nos recomienda estos libros en estos en estos tiempos para verlos en estos tiempos de cuarentena de de como en esta sociedad bueno yo no sé realmente porque lo recomiendo eso es coherente con el asunto del psicoanálisis cierto hay yo insisto en el que el psicoanálisis se ocupa de lo inconsciente y muchas veces lo que es espontáneo es lo que lo que es mejor yo pienso que una el mejor medicamento para el ser humano es un es un buen libro entonces un libro es el camino digámoslo así a una cura a una cura del alma y en estos dos libros en el texto de hoxley como en el de pradbury un mundo feliz y fahrenheit 451 pues de alguna forma se describe a una sociedad distópica cierto que es una sociedad tópica pues es una sociedad contraria a lo que sería una sociedad utópica cierto entonces con este asunto de la crisis y de la pandemia que al parecer digamos todos discuten sobre los que todos hablan pero sobre la que se sabe muy poco pues se plantea así como como lo veo un cambio un cambio en la sociedad un cambio en la cultura un cambio en el sistema económico un cambio en nuestra subjetividad un cambio en las relaciones interpersonales pero digamos que en el texto de bradbury lo que se juega y usted y ustedes los que han leído el texto y y maría fernanda que también se acercó al texto pues en el texto de bradbury lo lo central son los libros cierto son unos libros que esa sociedad distópica causan malestar cierto porque digamos abren la mente amplían el horizonte es una sociedad digamos dominada por las pantallas cierto y hay cierto autoritarismo cierto rigor cierto que digamos hace que los libros se vean como digamos como algo subversivo como algo y no puede digamos permitirse como algo que que contribuye a que las personas puedan digamos pensar también digamos en el texto de bradbury así como el de hoxley aparece el asunto del medicamento el medicamento como un sucedáneo que produce una falsa felicidad y esa falsa felicidad es ignorancia ignorancia de lo que pasa a nuestro alrededor entonces por supuesto en el libro se nos muestra también el personaje principal no quiero hablar mucho libro para que ojalá se animen a leerlo los que no lo han hecho y montan que es digamos un bombero que digamos en esta sociedad no se ocupa de apagar incendios sino más bien de quemar libros por supuesto ahí también hay una alusión a la quema de libros de los nazis por ejemplo en chile también se quemaron libros esos libros esos libros que de pronto abren 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 mentes y abren horizontes y libros que por lo demás nos pueden liberar de ese corral cognitivo al que de alguna manera nos hemos visto sometidos también con 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 toda esta crisis de de la pandemia entonces pues ojalá revisen el libro ojalá se 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 engomen con el libro se enganchen y puedan tomar digamos o sacar alguna alguna conclusión de este texto de rai bradbury y fahrenheit 44 41 no sé si De ese libro, pues que, pues lo que yo pude concluir de ese libro es que hay una sociedad sí que se ve feliz, pero como decía José, una felicidad muy vacía. No era una contenta felicidad, se sentían felices porque todos se sentían iguales, no, 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 en esa sociedad no había esa persona intelectual, ¿sí? O sea, nadie podía sentirse inferior al otro. Y eso me pareció muy interesante y ver cómo también inconscientemente buscaban el suicidio, buscaban la muerte, porque sentían que le faltaba algo, ¿sí? Esa felicidad era una felicidad superficial. Ese asunto del suicidio es interesante. Yo, ya que lo mencionas, yo entiendo el suicidio desde mi perspectiva como el no deseo, no desear, ¿cierto? El suicidio como ese desasosiego, esa desesperanza que nos conduce a terminar, digamos, con una vida, con mi propia vida. Entonces, de alguna u otra forma, yo no sé si soy demasiado optimista, pero yo entiendo que en los libros está la cura, ¿cierto? Que en esa página que sigue, que en esa ansiedad, que en esa curiosidad de poder saber qué pasa en el próximo capítulo, está como ese interés, como ese también ese deseo y esa motivación de seguir vivo. Porque estar vivo también implica poder leer muchos libros, leer muchas novelas, conocer, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, el libro, la novela, se nos plantea como una cura, como una posibilidad, como una opción, como una salida a, digamos, a ese desasosiego o, digamos, a ese no deseo, ¿no? A ese no deseo que implica, digamos, esa tendencia o esa ideación suicida, me quiero matar. Yo podría decir, yo no me quiero morir porque sé que me hacen falta muchos libros por leer, tengo que leer muchos libros, tengo que saber mucho. Entonces, no, todavía no. El no deseo implica que no hay un agujero, que no hay algo allí que yo sitúe como, digamos, una posibilidad de ejercicio para ser alcanzado, ¿no? Y como cierto tedio, cierto aburrimiento, porque nada me motiva, ¿no? Entonces, el deseo implica dejar un agujero, una falta, para que algo lo venga a llenar. Y en muchas ocasiones, por supuesto, son los libros y es la literatura la que de alguna forma va a dar cuenta, ex nihilo, digo yo, desde la nada, de eso que me permite seguir viviendo, que es el deseo. Muchas gracias, profe. Pues a las personas que nos acompañan en este momento, pues les comento que les tenemos como colectivo una sorpresa, ¿sí? Entonces, profe, entonces, a las personas que en este momento nos acompañan, ¿qué invitación, bueno, cómo nos antojaría de leerse Un Mundo Feliz? Bueno, yo recomendé dos libros, son libros que generalmente circulan, son libros que atrapan el interés, digamos, de la juventud. Pero yo me atrevería a invitarlos a que se acerquen a la literatura, que se acerquen de pronto a un grupo como el de ustedes, por ejemplo, que les pueda servir de, digamos, de referencia y que finalmente cada uno, digamos, acceda a ese libro que atrapa su interés. O sea, finalmente, si un libro no nos interesa, pues no tenemos por qué leerlo, ¿cierto? Y entonces es acercarnos a esos títulos, a esos autores, digamos, a esas novelas que pueden despertar nuestro interés y que de alguna u otra forma despiertan esa identificación, ¿cierto? Y nos sentimos identificados con la historia, con el autor, con la novela. Entonces, pues, la literatura es todo un universo por explorar. Entonces, son muchos los títulos, son muchos los autores que podrían ser del interés, digamos, de la juventud, de los muchachos, ¿cierto? Y yo quiero insistir en que un libro nos nutre, un libro nos hace ser mejores personas, nos hace entender el mundo de una manera, digamos, mucho más lúcida. Esa es la importancia que tiene el libro, además del placer de leer, ¿cierto? Pues yo estoy expresando estas opiniones acá, ojalá pudiera escuchar otras opiniones de la manera en que la gente se acerca de manera particular, digamos, a esos libros. De pronto, ojalá alguien me pueda recomendar algún libro, ¿cierto? Y bueno, yo pienso que es como entender que ahí hay algo, ahí hay algo y algo que nos espera y algo que puede cambiar, digamos, nuestras vidas, ¿cierto? Muy importante. Sí, bueno, también invitaciones para que en sus comentarios nos recomienden algún libro, algún, pues, en mi opinión, pues, no llevo mucho leyendo, pero cuando comienzo el libro siento que como que, ¡ay! ya me tengo que dormir, no quiero terminar de, no quiero dejar de leerlo, o sea, quisiera leerlo todo, o sea, comenzar a leerlo y terminar de leerlo rápido, saber qué va a pasar. Una relación muy bonita que se crea cuando se comienza a leer algo que le gusta. Y pues, gracias al profe que me recomendó ese libro, de Farenheim, estoy encantada. Igual, también recuerdo que me recomendó cuando fui estudiante, que clase con él, recomendó Kafka en la orilla, quedé enamoradísima también de ese libro, y también nos recomiendo mucho. Bueno, la sorpresa que tenemos en día de hoy, vamos a regalar un ejemplar de un mundo feliz. Entonces, para ganárselo, lo que tienen que hacer es seguirnos en nuestra página de Facebook, en el colectivo Tizuka, escribir una frase, una reflexión, un verso, un poema sobre el tema de hoy, sobre el tema que tratamos hoy, y etiquetarnos al colectivo, y el que más like tenga de aquí al miércoles será el ganador de ese ejemplar. Entonces, espero que se animen a participar y se lleven este libro. Bueno, María Fernanda, si quieres le demos un poema, lo tengo acá, si quieres, tengo dos poemas de Jorge Luis Borges, a propósito del asunto de lo inconsciente, porque, como te decía, para ser un buen psicólogo, un buen psicoanalista, o mejor, para poder entender al ser humano, se requiere la poesía, se requiere la literatura, ¿cierto? Entonces, en estos dos poemas, de alguna u otra forma, se hace alusión a ese laberinto, a ese laberinto que es el ser humano, que es la mente. Entonces, pues vamos a, si te parece, los leo, los leo, uno se llama El laberinto. Dice, Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado los hombres que antes fui. Sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas galerías que se curvan en círculos secretos al cabo de los años. Parapetos que han agrietado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire que me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos. Ojalá fuera este el último día de la espera. Y otro que se llama Laberinto. No habrá nunca una puerta. Estás adentro y el Alcázar abarca el universo y no tiene ni adverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro tendrá fin. Es de hierro tu destino como tu juez. No aguardes la embestida del toro que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña, de interminable piedra entretejida. No existe nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. Esos dos poemas son de Jorge Luis Borges y hacen alusión al laberinto. Esto también como para dejarlos un poco inquietos acerca de esa imagen del laberinto, esa imagen mítica que ustedes conocen del Mirotauro, Ariadna, Teseo, el hilo de Ariadna, ¿cierto? El asunto también del destino. También como pensar un poco esa, digamos, idea que tenemos acerca de que todo lo manejamos, de que lo podemos manejar, de que nuestra voluntad, de que nuestra razón, ¿cierto? De que somos dueños o arquitectos del destino. Hay cosas que realmente no manejamos y hay cosas que se salen de nuestras manos y que de alguna u otra forma nos hacen pensar que estamos, digamos, atrapados, por decirlo así, de esa manera, en un laberinto. No sé. Eso también como para generarles cierta inquietud, para provocarlos un poco, ¿no? En qué pueden pensar cuando piensan en el laberinto. Bueno, no sé. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta acerca del psicoanálisis. Estamos, está, créanme que su merced cuando estaba leyendo, activaron, activó la gente los comentarios en la caja. Entonces, tenemos varios, saludamos a Karen Xiomara, que nos dice que la lectura es una visión introspectiva hacia el fondo de nuestro propio ser. Gracias por el espacio. Angie Ferreira nos dice personalmente, el leer tiende a estimular el cerebro y me ayuda a reducir el estrés. Salores también a Mónica Barrera, a Paula Chaparro y a Karen Torres, que nos felicitaron por tan hermosos y que le llegan a uno al corazón esos poemas. Y precisamente quería hablarles de eso, profe, para los enamorados o con las que están en plan, en ese plan. Yo quisiera, profe, que nos leyera o nos transmitiera un poema bien bonito, bien romántico. No sé si ahí en su larga trayectoria nos puedo compartir, profe. Sí, bueno, yo recuerdo ahora uno de Raúl Gómez Hattin, pero no es muy romántico, pero bueno, yo creo que nos puede gustar además porque tiene relación un poco con ese tema del medicamento, de la psiquiatría. Recordemos que Raúl Gómez Hattin, ese gran poeta colombiano, estuvo muchos años internado y sometido, digamos, al embate de los medicamentos. Finalmente murió atropellado, cierto, murió de una manera muy, muy, muy trágica, pero de alguna u otra forma también Hattin tenía, digamos, esa relación con la psiquiatría. Entonces, vamos a hablar un poco de Hattin, digamos, vamos a citar ese poema y dice más o menos así. Seguramente ustedes lo han escuchado, ese poema de Gómez Hattin, se llama De lo que soy. En este cuerpo en el cual la vida ya anochece vivo yo, vientre blando, cabeza calva, pocos dientes y yo adentro como un condenado. Estoy adentro, estoy enamorado y estoy viejo, descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian, ahí vienen tus angustias, voces quebradas, pasaron ya tus días. La poesía es la única compañera, acostúmbrate a sus cuchillos, que es la única. Raúl Gómez Hattin. Bueno, yo no sé si se llama, no es muy romántico, pero es, bueno. Para mí toda la poesía llega, llega y independientemente de si es romántica o dependiendo del género, llega y toca las fibras. Somos humanos y si no llegan estas palabras es porque en verdad nos sentimos. Muchas gracias. Claro, yo quiero insistir en que esta época es una época propicia para acercarnos a la poesía, para acercarnos a los libros, ¿cierto? Para emprender de pronto esos proyectos que no habíamos emprendido, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que ese tiempo también de cuarentena es un tiempo valioso y es un tiempo para crecer. O sea, no implica un tiempo en el que tengamos que estar encerrados. Estamos sí encerrados físicamente, pero nuestra mente y el alma están libres, pueden volar. Entonces, hay que hacerla volar, ¿cierto? Y lo podemos hacer a través de los libros y a través de la poesía. Sí. Listo, profe. Bueno, nos hacen varias preguntitas, creo que tornan a la misma temática de que estamos hablando. Bueno, tal vez su merced ya lo mencionó al inicio, pero quisiera reiterarles, por favor, profe, nos preguntan que, o sea, cómo comenzar a leer sobre el psicoanálisis. ¿Qué libro, qué texto podríamos, como para introducirnos en ese mundo? Es una pregunta que hace Mónica Barrera. Entonces, profe. Bueno, pienso que lo mejor para, digamos, iniciarse en el psicoanálisis, otra vez voy a empezar por lo que no se debe hacer, los libros de texto, generalmente los libros de texto, es decir, los libros del estilo Magrao Hill, Prentice Hall, Trillas, todos esos libros que, digamos, por lo menos dentro de la psicología recogen varias corrientes, esos libros no son los mejores. Se escribe en muchas andeses, hay muchos errores, hay una cantidad de críticos incompetentes del psicoanálisis, se sabe muy poco. Entonces, lo mejor para empezar en psicoanálisis, aquel que tenga el ímpetu es leer directamente a Freud, en la fuente, digamos. Ir a la fuente, ir a Freud. Si de pronto no tiene ese manejo conceptual o de pronto no tiene mucha energía, yo les voy a recomendar un texto de Jaime Alberto Carmona Parra que se llama Psicoanálisis y Vida Cotidiana, y hay un capítulo que generalmente leemos con mis estudiantes que se llama El inconsciente está estructurado como un poema. El inconsciente está estructurado como un poema, es el capítulo uno, digamos, de ese libro, y es un, digamos, es un texto que es fácil de digerir y que nos permite, digamos, empezar a leer sobre psicoanálisis y principalmente a entenderlo, ¿cierto? Entender sobre psicoanálisis. Entonces, pues, Freud fue un escritor muy prolífico, también hay varios textos de él, de pronto la interpretación de los sueños, hay varios ensayos de él, hay un libro también que leemos muchísimo y que a mí me parece que todo profesional debe haber leído, no importa de qué carrera, ya sea de psicología, de psicoanálisis, de psiquiatría, bueno, lo que sea, o de ciencias sociales. Todos tenemos que leer ese libro. Si hemos pasado por una universidad, es el libro del malestar en la cultura. Es un libro que yo recomiendo y realmente, pues, no es muy difícil de entender y si tienen una buena orientación, pues, no vamos a tener mayores dificultades. Pero no solamente se puede aprender de psicoanálisis de los libros, ¿cierto? De los libros de psicoanálisis, se aprende más de psicoanálisis de los libros de poesía y literatura, lo hemos dicho. También hay ciertas películas que tratan directamente el tema de psicoanálisis. Está, por ejemplo, El día que ni lloró, es una película muy importante para entender algo sobre el psicoanálisis. Está también Un método peligroso. Hay otra película que se llama Freud, Pasión Secreta. Hay ahora, están pasando una película, eso sí, hay que tener mucho cuidado al verla en Netflix sobre Freud, pero que de alguna u otra forma nos da luces acerca del personaje, del personaje de Freud, de quién era. Digamos, de su contexto, aunque es una versión un poco más, digamos, ficticia, digámoslo así. Y en general, cuando ustedes ven una película, es mi opinión muy personal, cuando ustedes ven una buena película, de alguna u otra forma están leyendo un libro, ¿cierto? Cuando ven una buena película. Algunas películas se basan en las novelas. De hecho, sobre Farence y 451 tenemos una versión reciente, no la he visto, no me motiva, pero hay una versión de Jean-François Truffaut muy, digamos, importante, generalmente es un referente dentro de los académicos, esa película de Truffaut sobre la novela de Ray Bradbury, Farence, 451. Y, bueno, de Huxley también hay otra película, del mundo feliz, no recuerdo ahora el director. Entonces, también ver una buena película, ¿cierto? No estoy hablando del cine de Hollywood, ¿no? Que generalmente sucede a veces que no siempre pero se encuentra una basura dentro de ese cine y pierden el tiempo. Podemos como rescatar, digamos, a directores como Buñuel, por ejemplo. Hay una película muy interesante que también la recomiendo y la vemos con mis estudiantes que es Ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel. Autores y directores como Igmat Berman, por ejemplo, Truffaut, Jean-Luc Godard, bueno, Tarkovsky, Kubrick, entonces, todo ese cine que nos ayuda como a pensar un poco la realidad, a pensarnos, ¿cierto? Entonces, es bien importante. El cine y la literatura nos alimentan, entonces, hay que tenerlo siempre en cuenta. Yo no sé si contesté la pregunta. Sí, 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 pues yo creo que personalmente la entendí. Má, ¿quién no se ibas a comentar? No, Edison, por favor, con las preguntas. Hay una pregunta muy interesante que están haciendo en los comentarios. Ah, sí, iba a tomar, pues antes de eso, lo que, complementando lo que dice el profe, el tema multimedia y en sí el de las películas, nos invita a que miremos ese, que algunos lo llamamos como el género independiente, muchas películas se enmarcan en eso y no tanto en el Hollywood que las películas que siempre salen le da tanto bombón, no tantos como las que su merce nombró y muchas veces dejan un mayor mensaje, lo ponen a uno pensar, a reflexionar de ciertas realidades o cómo nos hacen dar otro punto de vista acerca de nuestra realidad. Entonces, sí, yo también me he visto un par de las que su merce ha dicho, que ha mencionado y otras tantas que en serio puede que no haya el tema de acción y todo lo que tenemos comúnmente en la televisión, pero sí lo ponen a uno a pensar haciendo una relación. Sí, Edison, yo pienso que eso es lo importante, pues seguramente cuando uno está pensando, pues de pronto se da cuenta precisamente uno por estar pensando que el mundo no es muy grato, que hay cosas terribles y uno con cierta sensibilidad se entristece, pero bueno, yo considero que es mejor pensar, ¿cierto?, que tener esa tristeza, ¿cierto?, a de pronto no pensar y tener esa falsa felicidad que el mundo y pensar que todo el mundo está bien, creer que todo que todo que todo marcha bien, que el presidente es una machera, que Trump es una machera, que Bolsonaro es un presidente muy lúcido, muy inteligente, ¿cierto? hay cosas que nos hacen finalmente tomar postura y decir, bueno, este mundo es terrible, pero hay que seguir adelante, ¿cierto?, y no estar siempre con una falsa felicidad, ¿cierto?, y una felicidad que puede ser momentánea, que puede ser efímera, que puede ser estar ligada como falsa felicidad a los objetos, al materialismo, no, ni el dinero, eso no lo dicen nuestros, no lo decían nuestros abuelos, ni el dinero, ni lo material nos dan la felicidad, ¿cierto?, eso no nos da la felicidad, dicen ayuda, claro, uno necesita lo necesario, pero no más de eso, ¿para qué más?, ¿cierto?, y es importante, es importante priorizar, saber qué es lo más importante para nosotros, ¿cierto?, la gente, nuestra familia, la novia, el hermano, la mamá, eso es lo más importante, estar reorganizando esos esquemas, eso es lo más importante para nosotros, no lo material, no consumir, no acumular dinero, ¿para qué?, y sobre todo, pues, poder brindarle ese, ese, ese afecto a los demás, abrirnos. A propósito de este tema de la felicidad, Ison, discúlpame si estoy muy, muy parlanchín, hay un texto que recomiendo mucho y no tiene que ver con psicoanálisis, es un texto de Bertrand Russell, se llama La búsqueda de la felicidad, aquí lo tengo, perdón, se llama La conquista de la felicidad, aquí lo tengo, La conquista de la felicidad, pero la, a ver, la felicidad no tiene que ver con esos textos de autoayuda, ni con esos textos de autosuperación, ni con esa literatura barata de, digamos, de la psicología, de, tú puedes, tú puedes alcanzar el éxito, vamos, y no, si van a leer un libro serio sobre la felicidad, lean a, a Bertrand Russell, ¿cierto? que es un filósofo muy importante, y también el texto de, de Freud sobre el malestar en la cultura, nos da luces sobre lo que es la felicidad, la felicidad no tiene nada que ver con, con lo material, con el dinero, con el consumo, ¿no? está, está, está lejos de eso, entonces, digamos que, que esas son algunas ideas para pensar sobre, sobre la felicidad, cada uno tendrá que buscar dentro de sí para entender qué es lo que lo hace feliz y qué entiende por felicidad, ¿cierto? Entonces, eso, eso tiene que, que, que quedar claro, tampoco estos libritos, y me excusan si soy muy insolente, pero, pero, es algo sincero, lo pienso así, pues estos libros no nos van a dar la fórmula, ¿cierto? Estos libros de autoayuda, no voy a mencionar autores para no ver susceptibilidades, pero estos libritos pues no nos van a ayudar realmente, entonces, hay que pensarnos eso, si es que realmente tengo que estar en un estado de euforia permanente, en este momento, Edison, yo estoy feliz, estoy feliz hablando de estos temas porque es algo que me, que me gusta hacer, es algo sobre lo que me gusta pensar, entonces, cada uno habrá de buscar y preguntarse qué es lo que lo hace feliz, y, y, y bueno, y por ese, y por ese camino, pero generalmente no están esos libros de autoayuda, ¿no? Yo lo pienso así. Listo, profe, aquí reuniendo, reuniendo dos preguntitas y de lo que estábamos hablando del tema de, pues, invitarlos a ver buen cine, en muchas ocasiones nosotros tomamos la lectura escuchando música o haciendo otra actividad, pues, que nos permita leer, entonces, reúno las dos preguntitas que van muy relacionadas, una es de Paula Medina, que preguntaba qué beneficios trae el tener, el leer con música de fondo, desde la perspectiva del psicoanálisis, y la segunda pregunta que Mónica Barrera es, muy importante saber esto y si trae beneficios, qué tipo de música da más beneficios para una lectura óptima, entonces, las dos preguntas rondan el tema de la música, si es, desde una perspectiva del psicoanálisis, entonces, sí, lo sé. Bueno, yo tampoco sé la respuesta, pero sí sé qué no es, o sea, no sé qué música, pero sí sé qué no es. En mi caso, yo no podría leer con vallenato de fondo, y escúcheme, con vallenato no puedo, escúcheme, de verdad no podría, ni tampoco con el famoso reggaetón, y, no podría, pues se pone una vez a bailar, pero, no sé, a mí, cuando, cuando se trata de escuchar música, a mí me funciona escuchar música, y cuando se trata de leer, pues me funciona, me funciona sin música, no sé, no, no puedo combinar, de pronto, tal vez la, la música clásica, o un ruido que no vaya, o una, una música, perdón, que no vaya a interferir con mi, con mi lectura, que sea más bien suave. Una, una cosa de la música, ya que lo mencionan, hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha, porque es que, eh, uno es lo que lee, ¿cierto? Uno, uno es lo que ve, y uno es lo que escucha, entonces, pues cuando, cuando uno escucha ciertas músicas, pues a uno se le nota, no sé de qué manera, se le nota, la forma de caminar, la alegría, no sé, en la extroversión, la euforia, no sé, digamos que, cada quien tiene sus gustos musicales, y eso es muy respetable, pero Edison, y María Fernanda, y todos los que nos están siguiendo, pero de todas maneras, así como en los libros, en la música, hay un universo, hay que explorar esos sonidos, y hay mucho, muchos sonidos, que están ahí esperándonos, ¿cierto? Y que nos pueden gustar, que están ahí para, para ser escuchados, hay, hay música que está ahí, y, y es, es un universo, por explorar, a mí particularmente, me gusta mucho la música étnica, ¿cierto? Soy de la vieja guardia, el roccito es muy bueno, ¿cierto? La música vieja, Pink Floyd, toda esa música es, pero bueno, esa música, se escucha, y, y cuando uno tiene que leer, pues, baja, baja el, el volumen, Vangelis, ¿cierto? Yo soy, a propósito, de, 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 de Pink Floyd, ¿no? Pensar en lo de George Floyd, que es algo, lo que hay que hablar en algún momento, en otro espacio, lo que le sucede a esta persona, hoy, hoy casualmente, excusenme rápidamente, lo menciono, pasaron por acá unos aviones, saludando a la Virgen, no aviones de los corruptos, sino aviones, las máquinas, ¿cierto? y, y, y pasaron estos aviones, y alguien dijo, ah, qué machera, los aviones, ¿cierto? Ah, la Fuerza Aérea, saludando a, a la Virgen, pero, pero hoy, de manera, digamos, muy triste, recordaba los acontecimientos, en los que, fueron asesinados estos niños, y, que fueron bombardeados, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, la literatura es peligrosa, porque nos hace pensar, fíjense, bueno, no sé, no sé, Edison, ahí te glitchaste en la imagen, no sé si nos estás escuchando, María Fernanda. Bueno, profe, muchísimas gracias, por, en serio, por acompañarnos, y, nos recuerdo, que, si, tienen las ganas, quedan motivados, y, y, quieren leer, pues, y, hay un curso, sí, es muy fácil, solo tiene que, darle me gusta a la página de Facebook, de el colectivo Tizuka, seguirnos, en publicar una frase, un verso, un poema, una reflexión sobre el tema de hoy, que fue la felicidad, esa felicidad, superficial, de la sociedad, y, con el hashtag, yo quiero el mundo feliz, el día jueves, y, es la persona que más likes, tenga su publicación, más reacciones tenga, es una invitación muy especial, para que participen, yo quisiera, perdón, aquí ya, que tuve acceso al, al live, a los comentarios, hay una pregunta, de Paula, que dice, el psicoanálisis, ¿cómo definió, plantea la felicidad? Para, para Paula, quiero decirle, que, el psicoanálisis, es muy pesimista, sí, fíjate, que el texto que cité, el malestar en la cultura, cierto, ya nos dice algo, es el malestar en la cultura, es como cierto pesimismo, y, digamos, cierta imposibilidad, digamos, de, de ser felices, digamos, en el sentido holístico, en una, digamos, plenitud de felicidad, y, lo que nos muestra el psicoanálisis, es que, generalmente, ubicamos, en el lugar de, digamos, del objeto de la felicidad, objetos sucedáneos, puede ser uno, puede ser otro, y, por eso, yo planteaba, que es importante, que cada uno se plantee, y, digamos, qué es para, para cada uno la felicidad, y que, y que vaya, digamos, en ese camino, pues, también entendiendo, cuáles son los obstáculos, a esa felicidad, y diferenciando, claramente, qué es felicidad, y qué es en hedonismo, porque, en el texto, incluso, Freud nos recuerda, que el hedonismo, y la búsqueda, desaforada de placer, no, no, no es afín, a la felicidad, felicidad es una cosa, y el placer, digamos, es otra, esa búsqueda hedonista, como esa búsqueda hedonista, de Dorian Gray, en el texto, del retrato de Dorian Gray, entonces, eso como para, para responder un poquito, a esas preguntas, que están, que están ahí, Mónica Barrera dice, que con vallenato, jamás, bueno, yo pienso que, en ese sentido, a propósito de la música, cada uno tiene sus gustos, y, y uno tiene que, estar muy tranquilo, y respetarlo, ¿cierto? Estudiar con vallenato, sí, es muy, muy, muy difícil, es que, la pregunta es interesante, además, sobre, sobre, con qué música estudiar, porque, digamos, ahora con la cuarentena, el asunto de los vecinos, del ruido de los vecinos, ya entramos otra vez, a, a la universidad, de manera virtual, uno necesita concentrarse, de cierta manera, yo pienso que, cada uno, va a buscar las estrategias, para poder leer, con música, o sin música, y, digamos, también, para poder responder, y, con, con sus compromisos, académicos, ¿cierto? Bueno, no sé, no sé, Edison, María Fernanda, que haya, listo, no, hay otra pregunta, otra pregunta, no, ya que estoy interviniendo, qué pena, me cortó un poco la transmisión, tranquilo, tranquilo, bueno, mira, hay otra pregunta, que hace manera, dice, ¿en los niños, existe alguna lectura, para darles alguna idea, sobre el psicoanálisis? Bueno, no te escuché muy bien, la pregunta, María Fernanda, no te escuché bien, ah, ya, ya, ¿en los niños, existe alguna lectura, para darle alguna idea, sobre el psicoanálisis? Bueno, yo creo que, a los niños, no hay que meterles, el psicoanálisis, yo no sé, es un niño, pequeño, de qué edad, ya el psicoanálisis, para nosotros, los adultos, es engorroso, es difícil, ¿cierto? es problemático, entonces, a un niño, lo que sí se puede hacer, es un psicoanálisis, de niños, y un psicoanálisis, de los cuentos, de niños, ¿cierto? O para niños, es importante, que a un niño, se le lea, que a un niño, se le consienta, se lee todo, el amor del mundo, y ese amor, se le puede dar, a través de la lectura, entonces, yo plantearía, que tenemos que, digamos, sentarnos, con el niño, y leerle, eso, eso me parece, me parece importante, ya cuando, los niños crezcan, y pronto, quieran tener, cierta, cierta, cierto acercamiento, al psicoanálisis, pues, se les puede, se les puede, dar el texto, de Jaime Alberto Carmona, que es bien sencillo, y bien entretenido, además, sí, bueno, bueno, yo creo que, ya, esas preguntas, hasta el momento, entonces, me reitero, el agradecimiento, profe, muchísimas gracias, y, pues, ahí creo que, eso quedó, gracias a ustedes, la verdad, no me imaginé, hoy, poderme encontrar, con ustedes, de esta manera, y de verdad, que, pues, siempre es grato, conversar, yo, ojalá, pueda, escucharlos, me di cuenta, ya al final, del chat, de acá, pero, pues, importante, que este espacio, el espacio, que ustedes abren, para convocar, a, a tantas personas, y que también puedan expresar su opinión, lo que yo, expresé acá, simplemente una, simplemente, una serie de opiniones, acerca de cómo percibo el mundo, por supuesto, que la idea, es como, provocarlos, también, para que, puedan pensar, sobre todos estos temas, que ustedes plantearon hoy, bueno, bueno, muchísimas gracias, entonces, estamos por terminado, esta, esta tertulia, el día de hoy, espero que, en ocho días, nos acompañen, espero que, a esto ha sido, a su agrado, no sé, Vincent, tienes algo que decir, sí, 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 no, pues, estaba esperando que terminaras, no, no, pues, solo resta, agradecimientos, por el espacio, por, primeramente, al colectivo Tizuka, y los jóvenes paipanos, y, al profe, por regalarnos su tiempo, su sabiduría, y todo el conocimiento que tiene, que ha tenido a lo largo de su vida, con, en torno a la literatura, y, bueno, y el psicoanálisis, y, bueno, las diferentes temáticas, que tocamos hoy, no, tuvimos, tan, hasta desficidio hablamos hoy, entonces, no, mil agradecimientos, profe, en serio, fue un espacio muy enriquecedor, esperamos volverlo a tener, estos espacios, aquí en, en, la red de jóvenes de ambiente, promoviendo la literatura, que nuestros muchachos, como lo veían los comentarios, y súper interesados, tal vez, posteriormente, saquemos, vi un comentario, de, tomar un listado, de su merced nos dio, un, toda una, sabores de, muchos libros, y muchos autores, entonces, para que podamos, facilitarles, por una publicación, para que ellos, los tomen, porque pues, a veces, uno, se les escapan, o no entiende muy bien, los autores, también, películas, pero pues, eso lo haremos, en conjunto con el colectivo, Tizuc, muchas gracias, profe, entonces, a ustedes, muchas gracias, algo, ¿vale? ¿Viste? sí, señor profe, no, de todas maneras, Edison, agradecerte la invitación, y felicitarlos, por este espacio, porque, es un espacio, sirve de referente, a muchos jóvenes, entonces, de verdad, están haciendo, una gran labor, de verdad que sí. Listo, gracias profe, entonces, hasta una próxima oportunidad, profe, hasta luego. Gracias María Fernanda, feliz tarde. Bueno chicos, muchísimas gracias, por acompañarnos, una vez más, a ustedes también, que son, son por los que, hacemos estos espacios, los generamos, les reitero, los avisos, en cuanto a nuestro, programa, que empezó el día de ayer, SuperCV, a una iniciativa, de la red de jóvenes, de ambiente, no Boyacá, para que nos sigan, acompañando, compartiendo, y comentando, nuestras transmisiones, les reitero, vamos a estar hablando, sobre tertulias literarias, emprendimientos sostenibles, vamos a hablar también, de los nodos, para que se preparen, también nuestros chicos, de la red, y talleres, y conversatorios, de forma general, chicos, para que todos, estemos enterados, en esta cuarentena, y la sobrellevamos, de mejor manera. Entonces, muchas gracias chicos, feliz tarde, se les quiere mucho, se les estima, nos veremos, en un próximo espacio, y feliz resto de domingo. Hasta luego.